Vamos, Pablo Lavandeira, quería pasar Perucci, arrancar Arley, se viene Alianza con Arley, que buena con Perucci, 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 Perucci y el centro viene, las manos, le queda Marco Aldair, que mano que sacó Manuel Heredia, evitando el segundo de Alianza Lima, Manuel Heredia, para que esto siga, Alianza Lima 1, Manucci 0. Que tapadón, que tapada. Marco Aldair Rodríguez, Josemir Bayón, Gino Perucci, tocando Alianza, estuvo cerca el segundo. El segundo tiempo de Alianza, y de Manucci también, nos están regalando un buen partido, ahora Arley te da mucha amplitud por derecha, lo está superando a John Dock. Y aquí va Lavandeira, 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 sí lo vio, Caino Conchaviana, Manuel Heredia, Barco. Estaba adelantado, Hernán Barco, se ve que dice el asistente. Quiero verlo igual, pero Alianza está destruyendo el bloque de defención de Manucci con los cambios de frente. Los cambios de frente son muy importantes, el fútbol lo hace Lavandeira con Concha, que sigue invadiendo el área, y cuando remata Concha, y bloquea a Heredia, Marcos está totalmente adelantado. Y es que el asistente, José Tipia. Pero la está pasando mal, defensivamente, sobre todo en los duelos individuales por fuera. Arley Rodríguez ha crecido mucho, en la jugada anterior, en la que termina salvando increíblemente Manuel Heredia con esa tapada sobre Aldair Rodríguez. Otra vez Perucci pisando el área y con criterio. No. No.